Si hablamos de calidad y dedicación, entonces hablamos de Luis Fernández del Campo. Una empresa 100% oaxaqueña, dedicada a la rectificación y remanufacturación de motores. Cumplimos 75 años de dar vida a su motor. Con servicio de calidad a empresas, talleres y mecánicos en general. El proceso de rectificación se lleva a cabo con personal altamente calificado y con la tecnología indicada de estándares de calidad mundial. Para que el cliente quede satisfecho. El servicio que ofrecemos en Luis Fernández del Campo es primordial para la economía y desarrollo de Oaxaca, ya que generamos movimiento. Nuestro personal está altamente capacitado, dedicado y con la pasión que se requiere para llevar a cabo esta importante tarea. Darle vida a su motor. Además, mantenemos un amplio surtido en refacciones para todo tipo de vehículos automotrices. Si tus necesidades son de nuestra área, acércate y déjanos cumplir nuestro objetivo. Dar el mejor servicio, calidad y garantía de satisfacción. Puntualidad a la entrega, precios competitivos, garantía y soporte, instalaciones de primer nivel. Además, las mejores marcas. Somos reconocidos como el taller número uno de rectificación de motores, por calidad y profesionalismo. Portamos nuestro uniforme con orgullo. Somos Luis Fernández del Campo. ¡Gracias!